... ...y la ruta de hoy es una ruta por la... ...se puede decir, la falda de la sierra... ...porque tocamos la granja... ...eh, vamos a Navas de Río Frío... ...que es precioso, eh, mucho repecho por esa zona... ...después Otero de Herrero... ...también sigue siendo zona de repechos... ...y luego ya nos metemos a todos los llanos otra vez de... ...de Castellanos, ¿no?, para volver... ...hacia la zona del Palacio, por debajo del Alcázar... ...por la zona del Empedrado, por la zona de... ...del Circuito de la Piedad... ...el Grupo 1, hace un buque, un bucle al final... ...que sube a Zamarramala, para volver a la lastrilla... ...por la parte de Cuellar... ...y bueno, completar un recorrido cercano a los... ...100 kilómetros... ...el Grupo 2 recordará un poquito, porque ya están... ...un poco cansados de la etapa de ayer, de los puertos... ...y en dos recortes, pues la etapa quedará... ...en unos 80 kilómetros para ellos... ...y en dos recortes... ...y en dos recortes... ...y en dos recortes... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.